Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros senadores. Hago uso de esta tribuna para presentar a nombre de los senadores Emilio Gamboa Patrón, Carlos Alberto Puente, Enrique Burgos, Lilia Merodio, Anabel Acosta, Miguel Romo, Lisbeth Hernández, Roberto Alvores, de todas y todos mis compañeras y compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y del mío propio, la iniciativa de Ley para el Desarrollo Integral de los Jóvenes, así como de la senadora Marta Palafox. Como ustedes recordarán, en el mes de abril de este año presentamos aquí una iniciativa de reforma a la Constitución, el artículo cuarto específicamente, donde se pretende el reconocimiento pleno de los derechos sociales de los jóvenes de este país. Hoy estamos presentando esta Ley General para el Desarrollo Integral de los Jóvenes, una ley reglamentaria, y posteriormente trataremos, con el aval de nuestro grupo y del Verde Ecologista, de presentar un paquete de iniciativas que habrán de plantear la modificación a leyes secundarias en todos y cada uno de los temas que tienen que ver con la atención a los jóvenes de este país. Durante muchas décadas, nadie podrá negarlo, hemos mantenido una deuda histórica con los jóvenes de este país. No hemos estado a la altura, como Estado mexicano, de los reclamos y las demandas de casi 30 millones de jóvenes entre 15 y 29 años de edad. De tal manera que trataré de hacer una exposición breve del sustento y el soporte que le dan motivación a esta iniciativa. ¿Cuál es la situación de los jóvenes en México? De 121 millones de mexicanos, un poco más de 31 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, están en alguna parte del territorio nacional y de estos, casi 8 millones viven en condiciones de pobreza extrema. Del total de los jóvenes que trabajan, únicamente el 39% está en el empleo formal. El resto lo hace en la informalidad laboral sin ninguna cobertura de seguridad social. El 75% de la población juvenil económicamente activa gana entre 1 y 3 salarios mínimos. El porcentaje restante tiene ingresos superiores a los 3 salarios mínimos. Existe una paradoja del mercado laboral consistente en que el desempleo afecta a los jóvenes con más elevado nivel educativo. De acuerdo a las estadísticas recientes, sólo el 2.4 de los jóvenes que tienen educación primaria incompleta están desempleados. Sin embargo, el desempleo afecta al 45% de los jóvenes que han concluido la educación media superior. El creciente número de jóvenes que no estudian ni trabajan es preocupante. Según estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, existen 7 millones de jóvenes de entre 16 a 29 años que no estudian ni trabajan. Este panorama se ensombrece aún más si tomamos en cuenta la baja calidad de la educación y la insuficiente oferta de espacios educativos. En el nivel medio superior la oferta cubre un poco menos del 70% de la demanda y en el nivel superior un escaso 29.4%. La deserción escolar en el nivel medio superior es del 13.1% y en el nivel superior de casi el 7%. Pero en las universidades tecnológicas la deserción asciende a más del 35%. En los rubros de salud y seguridad social los jóvenes también experimentan problemas. El 27% no tiene acceso a servicios de salud. El 69% carece de seguridad social. Por otra parte la grave crisis de seguridad pública que afecta al país repercute sensiblemente en nuestros jóvenes. Al respecto los datos indican que el 31% de los jóvenes es víctima de algún delito mientras que el 49% de los internos en prisiones del fuero común son jóvenes y la mitad de los internos sentenciados en el fuero federal también lo son. Es dramático pues lo que enfrentan nuestros jóvenes en este rubro. Aunado a todo lo anterior los jóvenes tienen un sentido de desconfianza en el gobierno y de rechazo a las instituciones ya que no se ven reflejados en ellas ni encuentran espacios para hacer valer su voz a fin de construir nuevos escenarios que favorezcan su desarrollo. En cuanto al bono demográfico con el que cuenta el país de acuerdo a las proyecciones del Consejo Nacional de Población CONAPO se deberán atender en las próximas cuatro décadas a 30 millones de jóvenes lo que implicará esfuerzos extraordinarios del gobierno y de la sociedad para resolver sus demandas. Es evidente que el crecimiento de la economía mexicana a lo largo de varias décadas ha sido insuficiente para satisfacer la demanda de empleo educación salud vivienda y seguridad de la población especialmente de nuestros jóvenes. Los patrones de migración están directamente relacionados con el contexto social y económico de los jóvenes de México. Es decir la falta de empleo la caída de ingreso real y los altos índices de violencia explican con claridad el por qué los jóvenes intentan emigrar a otras latitudes en búsqueda de mejores oportunidades. ¿Qué acciones debe tomar el Estado mexicano para dar certidumbre y seguridad al desarrollo de nuestros jóvenes y aprovechar su potencial de trabajo creativo e innovador? Es urgente que los jóvenes sean motivo de una mayor atención de los gobiernos y poner en práctica instrumentos para su desarrollo. Se debe diseñar y poner en marcha una renovada generación de políticas públicas que deberán orientarse a resolver los problemas actuales de nuestros jóvenes. por ello es necesario un marco jurídico que favorezca los derechos de los jóvenes y que busque su efectividad y no sólo que enorme aparatos burocráticos y administrativos. ¿Cuál es el objeto de la iniciativa de ley para el desarrollo integral de los jóvenes? Primero, busca orientar las políticas y programas el andamiaje institucional y las acciones ejecutivas para el desarrollo integral de los jóvenes en nuestro país. Dos, propone la política nacional que debe formular el gobierno federal con el propósito de que todos los jóvenes alcancen promedios nacionales de bienestar en aspectos de educación, cultura, salud, vivienda, trabajo y participación política. Tercero, propone el sistema nacional para el desarrollo integral de los jóvenes que se integra por entidades de los tres órdenes de gobierno responsables de formular e instrumentar los programas y las acciones ejecutivas. Cuarto, establece las atribuciones del gobierno federal en la política nacional de la juventud, entre ellas la inserción en el plan nacional de desarrollo de acciones ejecutivas y de inclusión en el presupuesto de egresos de la federación de partidas específicas para promover el progreso de los jóvenes. Quinto, establece el programa nacional para el desarrollo integral de los jóvenes que será el instrumento para implementar la política nacional mediante un diagnóstico de la situación que viven los jóvenes y con una programación donde se consideren objetivos, estrategias, acciones y metas para la ejecución con índices de transparencia elevados. Y sexto, define acciones ejecutivas para el desarrollo integral de los jóvenes las cuales deberán instrumentarse en los siguientes ámbitos, educación, salud, desarrollo e inclusión social, en el rubro de inserción productiva y sustentable, en materia de vivienda y servicios básicos, en materia de cultura y arte, en materia de justicia, en materia también de asuntos migratorios. Para estos temas, en su momento, como lo expliqué hace unos minutos, habrán de presentarse las iniciativas correspondientes. Compañeras y compañeros senadores, de aprobarse esta iniciativa coadyuvará a que el Estado mexicano como responsable de la rectoría del desarrollo nacional, cumpla con su obligación política y moral de cambiar el rumbo del desarrollo nacional para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social, propiciando un mayor bienestar para los mexicanos, principalmente para los jóvenes y aprovechando el bono demográfico que hoy se nos presenta. Ojalá se cuente con el respaldo de otros grupos parlamentarios. Ojalá se cuente con el acompañamiento de todas y todos los senadores en este tema que es una deuda histórica que tenemos con las y los jóvenes de México. Pienso que estamos a tiempo de dar una respuesta a este reclamo social de millones de jóvenes que hoy se sienten excluidos. El argumento de que no hay dinero, de que no hay presupuesto, es un argumento que habremos de enfrentar quizá los próximos cien años. Lo que plantea también esta iniciativa es ordenar desde una perspectiva horizontal, integrar todas las acciones que desarrollan los tres órdenes de gobierno, fijar un objetivo específico, caminar por un mismo sendero, para que podamos ser más eficaces en las acciones, en los programas, en los proyectos que hoy instrumentan los tres órdenes de gobierno. No basta con programas publicitarios, no basta con presumir acciones en los medios de comunicación que hemos visto durante los últimos cuarenta años cuando nos referimos a los jóvenes. Es tiempo y estamos a tiempo hoy de visualizar de manera conjunta e integral una acción del Estado mexicano que pueda sentirse por parte de nuestros jóvenes como una respuesta a la altura de la complejidad de este reto social que tenemos. Por eso estoy plenamente convencido que todas y todos los senadores que conforman esta legislatura habremos de respaldar esta noble iniciativa que será para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y como lo decía hace un tiempo si nosotros hemos llegado a ser senadores cuando queremos que alguno de nuestros hijos por ahí encuentre una oportunidad laboral tenemos conflicto y problema imaginemos lo que sufre una familia que vive en una comunidad rural o en una colonia cuando hace un esfuerzo para que uno de los seis o siete hijos logre hacer una carrera y cuando termine esa carrera se encuentra con la realidad de rechazo y de poca oportunidad para su desarrollo laboral y profesional creo que algunos me decían cuando nosotros empezamos a pensar en este tema ese es un sueño empecemos soñando ahora compañeras y compañeros senadores es cuanto muchas gracias señor presidente gracias